Música Colaborar y participar y hacer ese llamamiento a los pueblos vecinos y gente de las comarcas también vecinas a que nos puedan visitar y estar con nosotros estos días. Pero como bien has dicho, igual pero distinto. Como todos los años tenemos una muestra de las razas de Aragón, de las razas ovinas de Aragón, maellana, ojinegra, ojinesa, las que son principales en nuestra zona ahí en Aragón. Y nada, pues le doy siempre, agradecer su presencia y un año más. ¡Aquí estamos! Pues bueno, pues me habían contado que eran fiestas, conozco el programa, lo había visto y me había acercado por curiosidad. Pues la verdad que muy completa, muy interesante, sí. Tanto de alimentación como de ganado, pues muy bien, interesante. Estoy encantado, estoy encantado, estoy encantado porque no me esperaba tanto. Y soy sincero, no me esperaba tanto. Tanto en el aspecto de la feria, digamos, ganadera, como aquí donde estamos, en este pabellón enorme, por cierto, con la exposición que hay de los productos de la tierra, que es lo que tenemos que vender realmente. Y me ha dicho que hay 30 expositores, con lo cual la representación es numerosa. Y ya te digo, por supuesto la gente es muy amable y tal, y estoy encantado de estar aquí. Bueno, las ferias siempre suponen un sitio de exposición, de poder mostrar al público directo los productos que realizamos. Por supuesto que ayudando con lo que es la degustación, que es cuando en un establecimiento no lo pueden dedicar siempre tiempo a dar a probar o hablar mucho de cada producto. Nosotros lo que hacemos aquí es precisamente eso, o sea, más del interés por la venta, que por supuesto existe, es para poder explicar muy bien las características de cada queso y de cada vino a su consumidor y con su tiempo que sea necesario para explicárselo bien. Muchísimos años, la verdad es que empezamos ya en el 86, si no recuerdo mal, con la licencia de actividad ya de la explotación y seguimos un poco en la misma técnica de tener nuestros animales y producir lo que nuestros animales nos dan. O sea, no compramos para transformar leche, sino solamente la de nuestros propios animales. Pues mira, ofrecemos queso de oveja a partir de leche pasteurizada, queso de cabra a partir de leche pasteurizada, que también son en formato tronchón. Y luego ya pasamos a las abejambras. Bueno, y el queso de teruel también, que es a partir de leche cruda de oveja. Esta feria es algo que me gusta mucho venir todos los años si puedo, si las circunstancias lo permiten y me parece una ocasión buena para encontrarte con gente y ver cosas nuevas en el pueblo. Y bueno, pues yo creo que la feria, pues como dos años, cumpliendo su nivel, tanto en ganadería como en, están aquí de artesanos y agroalimentarios. Y bueno, y como ves, pues lo que hace falta es, como bien te hizo antes, que comentamos que la gente del pueblo Sanime y los empresarios y iniciativas privadas del municipio, pues vengan y expongan. Y lo demás, pues bueno, pues está todo completo y lleno, pues agradecer a todos que han venido, la buena colaboración que tiene con nosotros. Y bueno, y lo demás, pues desea que venga la gente y bueno, y que venga con ganar de ánimo de compra, que también los puestos lo necesitan y es lo que requieren.